Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de abril. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y ahora que me estaba preparando para empezar a grabar, la verdad es que yo dije no tengo ganas de maquillarme, sinceramente. O sea, tengo la cara que tengo una semana con alergias, tengo la piel súper, súper seca, tengo esta zona aquí del ojo y aquí el párpado superior súper irritado y de verdad, maquillarme es como un suplicio, sinceramente, ahora mismo. Bueno, no tengo ganas, así de simple. Entonces, también estaba viendo cuáles han sido mis favoritos y la verdad es que la mayoría es skin care. Y entre esos está obviamente parte de mi rutina de cuidado matutino. Entonces dije, bueno, ya que no me voy a maquillar, voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos, cuáles son los productos que estoy usando, los productos que me están ayudando ahora cuando tengo la piel súper seca, señores. Porque miren, yo tomo mucha agua y cuando digo mucha agua es que yo fácil tomo los 3 litros de agua diario e incluso puedo llegar a tomar un poco más diario porque realmente tomo mucha agua. Pero esta semana que he tenido tanta alergia ahí estornudando y yo no sé, es como que el agua que tomo se me va. O sea, es como que tú dices, pero todo el agua que tomo se me ha desaparecido y la piel la tengo así como... O sea, yo la veo como súper seca, como opaca y eso no me gusta y este pelito que tengo aquí tampoco me gusta. Así que bueno, bueno, voy a empezar, me voy a dejar de chachars y voy a empezar a mostrarles que bueno, dije que me lo iba a explicar aquí con ustedes, es este tónico que es de la marca de Evorian. Este es un tónico, señores, que las pieles secas y deshidratadas lo necesitan en su vida. Sé también que pieles mixtas lo usan muchísimo. Ya ustedes pueden ver si a mí me gusta que miren. O sea, esto no pasa de... ¿dos días? No creo que pasen. Esto es un tónico que es bastante hidratante, es un tónico revitalizante. O sea, su efecto principal es revitalizar la piel y ayudarte como a... Como a darle, a devolverle ese globo aparte de hidratación a la piel. Señores, a mí me gusta muchísimo y de hecho lo tengo allí en el carrito de Amazon. Digo, de Amazon, de Cefa. Yo lo que hago es que la mayoría de las veces agarro con un disco de maquillante y me lo voy aplicando en el rostro. Ahora mismo, como tengo la piel tan irritada, pues yo, como ya tengo la piel... O sea, tú tienes ya la piel limpia, no sé qué. Yo ahora lo que hago es básicamente empaparme la piel con este producto. Señores, me encanta. Es que me gusta mucho cómo me hidrata la piel. O sea, es fabuloso. Y el olor es de vitamina C, a limón, a cítrico. Ay, es divino. Ahora en las mañanas es como muy agradable para mí. El siguiente producto del que les quiero hablar es este que es de la marca de Perricon. Señores, yo te busqué en el traductor de Google a ver cómo se dice porque yo no sé si es Perricon o si es Perricon. Pero el traductor dice Perricon. Que es este producto. Es el Cold Plasma Plus que es básicamente para el área del contorno del ojo. Mirenlo allí. Este producto yo lo uso por lo general. O sea, desde el día que lo recibí lo empecé a usar solamente en las noches. Porque ya yo tengo uno para las mañanas y me gusta mucho. Y se los voy a mostrar ahora. Pero este lo he estado usando solamente para las noches. Como es un producto que es tan bueno y me hidrata tanto, señores. Porque este producto ayuda en los cinco signos de envejecimiento. Que son las bolsas. Que son las paticas de gallo. Que son las ojeras. También te va a ayudar a reafirmar lo que es la piel de la zona. Tiene vitamina C y también contiene omega 3, 6 y 9. O sea, esto es una cosa fabulosa. Como esta semana, como ya les dije, he tenido tantas alergias. Y esto se me ha deshidratado como cosa loca. Pues yo he estado usando en esta semana. Esto mañana y noche. Ahora, antes de toda esta semana de alergia. El producto que he estado usando muchísimo es este. Bueno, el que estoy usando básicamente. Que es The Pharmacy. Este es el, que no se los mostré bien. Es el Sherry Up. Mírenlo allí. Creo que, creo que el mes pasado lo enseñé. No estoy segura. Este contener vitamina C. Lo que va a ayudarte es a hidratar la zona. A darle luz. A, digamos que revitalizar la zona. Y también, bueno, ya lo dije. Hidratarlo. La verdad es que me gusta muchísimo. Y miren, este me lo voy a estar aplicando aquí con ustedes. Es porque siento que, de vez en cuando, cambiar un poco los productos va bastante bien con, bueno, va bastante bien. Le hace bien a la piel. Hablando de vitamina C. Les voy a mostrar otro producto que he estado usando mucho. No todos los días, pero sí dos veces a la semana. Porque, ¿verdad? O sea, en medio de todo esto yo quiero darle a mi piel ingredientes y nutrientes. Entre esos está esta crema hidratante que es de vitamina C de la marca Sunday Rally. Mírenlo allí. Este producto a mí me gusta muchísimo. Yo he tenido, o tuve en el 2019, octubre del 2019, tuve un brote de acné. Y era aquí. O sea, era aquí. Tenía como un cuadrado, señora. Porque eran como cuatro. Como cuatro espinillas. Y alrededor de ellas me salían más. Y yo no sabía por qué era. Y era por la vitamina C. Entonces la dejé y buscando y buscando recordé que yo había probado esto y me había ido bastante bien. Entonces, bueno, conseguí obtener la grande. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una crema que me hidrata muchísimo, muchísimo la piel. Me le aporta, por supuesto, antioxidantes. Me le aporta, por supuesto, vitamina C. Este producto te va a ayudar a reafirmar la piel. Obviamente, como ya dije, a hidratarla. También te le da como ese glow. Es como que revitaliza y tu piel repulpa, ¿sabes? Entonces, por eso es que me gusta y la he estado usando bastante en estos días. Otro producto que he estado usando y este realmente lo he estado usando, sobre todo en las noches. Es esta crema que es de la marca de Grow Alchemist. Mirenla allí. Esta es la de Tox Night Cream. Esta es una crema que de verdad a mí me ha sorprendido. Porque es una crema que en su fórmula tiene péptidos, tiene equinacea y, como ya dije, tiene una mezcla de vitaminas. Entonces, como por un lado te voy desintoxicando y por el otro te voy nutriendo y te voy hidratando. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y sobre todo esta semana me la he puesto todo el mes. Sinceramente, en las noches me la he aplicado todo el mes. Entonces, yo creo que ya cuando entra el calor como intenso no me la voy a poder aplicar porque digamos que es bastante grasa, ¿no? O sea, es de estas cremas que te sientes el calentito y que de verdad tu piel absorbe una parte pero otra se te queda allí. Entonces, yo todavía que ahora el clima está variando y, bueno, se supone que iba a llover y no está lloviendo y tal. Pero el clima todavía está allí más o menos frío. Me la voy a seguir poniendo ya al final del verano, no. Por eso. Pero de verdad el resultado, tú ves la piel hidratada, la sientes pulposa, la sientes como revitalizada. Y la verdad es que me está gustando. Y ya, señores, otro producto que les voy a... Bueno, no les voy a mostrar esta crema. Bueno, me la voy a aplicar también. Es esta crema que es de It's Cosmetics. Es la Confidence. Esta crema me ha gustado muchísimo en cuanto a hidratación. O sea, me parece en cuanto a hidratación muy, muy buena. Esta yo me la estoy aplicando solamente en las mañanas, ¿verdad? También es un poquito grasa para mi gusto. Pero bueno, no una cosa que usted no pueda manejar. Pero sí, te aporta bastante nutrientes, te aporta bastante hidratación. Que en las mañanas es lo que yo ando buscando. Lo que pasa es que lo leo en inglés y una vez se me va para las paticas de gallo. Te ayuda a prevenir lo que son los signos de envejecimiento en tu piel. Y esta es para todo tipo de pieles. En las mañanas, como ya les dije, es lo que me estoy aplicando. Así que obviamente no la vamos a aplicar. Miren allí cómo ella va, mi amor. Yo digo, esto no se acaba jamás. Yo lo que hago es que saco un poco. Pero yo siento que esta crema no se acaba como nunca en la vida. Señores, yo también esto me lo llevo a cuello y a escote. O sea, todos los productos que yo me pongo en el rostro, todos yo me los llevo a cuello y a escote. Y al final, siempre, 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 como que lo que me quede, me lo aplico en las manos. O sea, según yo, mi amor, que la fabulosidad que tiene en el rostro, la va a tener en las manos. Y yo, la verdad es que creo que algo ayuda. Y ya, señores, para finalizar, les voy a mostrar este producto porque ha sido mi aliado. Cuando yo tengo, cuando mi piel, mi piel, cuando mi cuerpo está deshidratado, muchas veces me arde lo que es aquí el arco de cupido. O sea, me arde muchísimo y ya cuando me arde muchísimo es que a mi cuerpo le hace falta mucha, mucha agua. Entonces, cuando, ok, tú agarras y tomas agua, pero ese picor o ese ardor no se me va. Y lo he estado calmando, vamos a decirlo así, con este Lip Sleeping Mask que es de La Niche. Yo lo que tengo es una mini talla, la verdad. O sea, esto es como una muestra que me viene en una cajita y esto me ha ayudado muchísimo a mantener hidratados los labios. Y cuando me ha pasado esta situación que me arde, como les conté, esto es lo único. Porque por mucha agua que tome, por mucho que me hidrate, es como que esa sensación no se me va hasta que hidrate los labios también. Entonces, bueno, es lo que he estado usando, señores, sobre todo en las noches. Yo me pongo un poquito porque no me gusta esa sensación pegajosita que me deja. No me gusta. Entonces, yo lo que hago es que sobre todo en las noches o cuando no tengo nada que hacer, que tengo que estarme ahí o me puedo quedar quietecita, me lo aplico y ya. Para el día no me gusta mucho porque esa sensación, yo no soy mucho de brillitos y bueno, yo tengo algunos que los de Fenty básicamente, pero eso los uso para fotos o para aquí, para video. Pero para el día a día no soy de usar esos productos. Y ya, señores, para finalizar, les voy a enseñar algo de maquillaje porque, ajá, verdad, esto no es un video solo de skin care. Les voy a mostrar este producto que me tiene encantada. Me encanta y necesito ir a buscar repuestos porque no quiero que lo saquen de esto y yo me quedé sin él. Es este primer que es de la marca de Essence. Esto es, como dice aquí, un volumen booster. Esto es para ponérselo antes de la máscara de pestañas. Pestañas, como les dije, no sé si fue, creo que fue el video anterior, que tú lo que tienes que hacer es aplicártelo, esperar un minutito, 30 segundos, un minuto, no, 30 segundos, un minuto por lo menos, un minuto y algo. A que se seque un poquito, no que se seque todo, se seque un poquito y allí te aplica la máscara de pestañas. Si te aplicas esto y automáticamente te aplica la máscara de pestañas, es como que no pasa nada. O sea, es como que pierde el efecto. Hay que esperar que se seque un poquitito, que se ponga así como medio pegajosito para ayudar tú a aplicarte tu máscara de pestañas. Y la verdad es que esto es fabulosidad total. Así que nada, señores, estos son todos los favoritos que les quería mostrar. Como ya les dije, he estado más que todo usando skin care. Eso es básicamente lo que hay. Cuéntenme qué les pareció, díganme si han usado alguno de estos productos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. Le quiero dar las gracias de verdad, por ejemplo, a Carola que lo comparte. O sea, Carola comparte todos mis videos. Y quiero darle las gracias de aquí de corazón. También a Espe, que también Espe comparte muchísimo de mis cosas. También en Instagram. A todos los que me dan apoyo, señores, tanto aquí como en Instagram. A todos los que toman de su tiempo. Porque realmente para mí es importante. Y me parece muy bonito tú tomar de tu tiempo para ver el video de alguien que tú no conoces. Darle like o comentar. O sea, eso a mí de verdad me parece muy, muy bonito. Así que de corazón quisiera darles las gracias. Gracias también, como ya les dije, a los que comparten. Se me vienen Espe y Carola a la cabeza porque siempre están compartiendo eso. Bueno, también mi familia, mis hermanos. Ellos realmente lo comparten. Muchísimas gracias de corazón. Y a los que no comparten, también gracias. Gracias, ¿eh? Porque el solo verlo, el solo darle like, el solo pararte un segundo para escucharme, para verme. Y los que creen en mis consejos. O sea, los que yo les digo, miren, si ustedes hacen esto, les va a ir muy bien. Hay mucha gente que lo hace y vuelve y me dice, mira, me fue bien. O hay veces que me han dicho, bueno, mira, a mí no me ha ido bien. Pero bueno, también muchísimas gracias a los que confían en mí. Cuando les doy algunos de esos consejitos. Pero bueno, y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. A mi Instagram, a mi Facebook, a mi Twitter, a mi Pinterest. Y ¿cuál más se me está olvidando? Se me está olvidando alguno, yo no recuerdo cuál es. Pero bueno, en la cajita de información siempre están. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.